Te parecerá extraño y surreal, pero el concierto de Taylor Swift, los dos conciertos han sido recientes aquí en España, en Madrid, están dejando secuelas psicológicas en las personas que acudieron a ellos. Y no solo aquí en España, sino en el resto del mundo. Ya se están observando una serie de patrones que vamos a analizar en este vídeo y en otro. Concretamente son dos cuestiones muy interesantes que nos ayudan a comprender cómo funcionan los fenómenos sociales masivos que hoy podemos aplicar a Taylor Swift, pero mañana podemos aplicar a cuestiones como pueden ser la guerra o situaciones políticas muy concretas. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a hablar de la depresión post-concierto. Sí, depresión post-concierto, como la depresión post-parto y la depresión post-cáncer. Qué raro que un evento que debería ser de ocio y divertido se convierta en fuente de problemas para la salud mental de las personas. ¿Cómo puede ocurrir todo esto? Mecanismos similares suceden también en las relaciones sentimentales. Lo vamos a ver. Así es, ya estamos en una fase bastante avanzada de la gira The Eras Tour, que es la gira de música más rentable de la historia. Creo que incluso la más grande en cuanto al número de conciertos y afluencias, si no me equivoco. Y está dejando una secuela importante en las personas que acuden a los conciertos. En este caso, La Vanguardia se hace eco de uno de los dos problemas más importantes, que es la depresión post-concierto. Hay otro problema que es la amnesia, es decir, que la persona que han estado en el concierto no recuerda nada al respecto. Pero de eso te hablaré en otro vídeo. Vamos a leer el artículo de La Vanguardia y como estás en un canal de psicología, te daré más detalles sobre lo que vamos a encontrar dentro de este artículo y más explicaciones para que puedas comprender por qué suceden estos fenómenos. Y no solo suceden en este caso, sino que este caso es sintomático, es casi prototípico de otras situaciones que ocurren en nuestra vida y por las que acabamos sufriendo las mismas secuelas. Dice, la depresión post-concierto de Taylor Swift en Madrid. ¿Qué es y cómo superar el peligro detrás de The Eras Tour? Dice, Madrid está viviendo toda una revolución con la llegada de Taylor Swift que va a ofrecer dos conciertos en Santiago Bernabéu, 29 y 30 de mayo. La cantante acude a España tras más de una década, 13 años sin actuar en el país y no es de extrañar. Casi 130.000 fans no hayan dudado en agotar las entradas en tan solo unos minutos. Yo fui de los que se quedó fuera en las dos rondas. Tal es la ya denominada Taylor Manía que ha disparado la economía madrileña. Por ello, no es de extrañar que la cantante haya desplegado todos sus recursos para hacerlo lo mejor posible. Desde 69 caminos a dos aviones para transportar todo el escenario, entre otras cosas. Dos días de euforia, etcétera, etcétera. Es habitual que después de un evento de estas características, muchos de los asistentes sientan una enorme tristeza. Eso se debe a la denominada depresión post-concierto. Un término no formal y que no está diagnosticado como un trastorno. Algo que sin duda habrá justo después del final del último show de Taylor Swift este jueves. Este suceso se da después de vivir un gran momento de felicidad o de euforia y tras ver que todo ha acabado. La tristeza invade el cuerpo sin poder controlarla, pese a haber vivido uno de los mejores momentos. Un desánimo que puede llevar a durar desde días a semanas y que tiene mucho que ver con la nostalgia. Es muy parecido al síndrome post-vacacional que sufren las personas cuando regresan al trabajo después del verano. Es absolutamente normal sentirse un poco desinflado después de la gira de Taylor y salir de este ambiente, según los expertos, puede ser discordante. Ha expuesto uno de los periodistas del programa, vamos a ver, poniendo sobre la mesa que es muy probable que le ocurra mucho de los Swifties. El diario The Guardian expuso que esto se da cuando la mente quiere volver al momento en cuestión. En este caso, el concierto, y ve que lo único que puede hacer es recordarlo y ver vídeos. Además, el medio expone la comparación que hace la psicóloga Kayla Greenstein con las drogas psicodélicas, que afirma que ambas cosas son una experiencia casi trascendental con una sensación de conexión extremadamente fuerte. Es normal sentirse un poco desinflado después de un concierto tan esperado como la gira The Eras Tour, añadido. Entre las fases de este hecho, que se da tras un evento así, se encuentran la euforia, la reflexión, la realización o el regreso a la cotidianidad, entre otras cosas. Por ello es importante averiguar en qué etapa se encuentra la persona afectada para poder pasar a la siguiente y acabar consiguiendo un sentimiento bonito con el recuerdo del concierto. Aún así, la solución más importante es dejar pasar el tiempo. Yo que he sido conciertero entre los 20 años y los 40, y he ido a todos los conciertos de los artistas que me hayan gustado, he visto hasta, creo, he visto todos los conciertos de la gira de Muse, por ejemplo, he ido a ver Muse hasta Singapur, y he tenido otros grupos que he necesitado años verlos, he sido súper fan. Recuerdo que a mí me pasaba el de la amnesia, de olvidarme totalmente de, oye, ¿qué ha pasado? Ha pasado, pero ¿cómo puede haber pasado tan rápido? Y la mente trata de recordarlo y no encontrar nada, y es curioso. Y eso es uno de los elementos por los que te genera esa sensación de malestar, decir, oye, la mente quiere volver a eso, quiere revivirlo y no lo consigue, no consigue reproducir, incluso no encuentras los recuerdos porque has vivido en una nube emocional, de una conexión tan fuerte, que es como cuando se parece mucho a lo que cuentan esas personas cuando realizan meditación. Yo también he practicado meditación a unos niveles de alta trascendencia, por así decirlo, y que de alguna manera la conexión contigo mismo te lleva a desconectar de todo, a casi no sentir siquiera el cuerpo, estar como en una nube, ¿no? Estás en un alto nivel, por así decirlo, de autosugestión que te conecta tanto contigo mismo, pero te desconecta, desconecta tu mente de la posibilidad de absorber elementos con los que fijar un recuerdo, ¿no? Y cuando la mente lo busca ese recuerdo no está. Entonces, todo esto sí que produce una sensación de malestar porque sientes como que lo has vivido pero no has estado ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones te han invadido tanto que no has estado tan presente como lo sueles estar cuando escuchas una canción, es cuando estás en tu casa, ¿no? Alteras totalmente tu estado de conciencia, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Pero también sucede, y es el mismo mecanismo de las vacaciones, ¿no? El hecho de que tu mente ha estado anhelando tanto tiempo y ha estado ocupada en pensamientos y en preocupaciones por el hecho de que todo fuera bien. Una persona cuando va buscando un concierto, cuando va a ir al concierto de una persona, de un artista que admira mucho, que es su artista favorita y que ha estado esperando tanto tiempo, estamos hablando de 13 años que Taylor Swift no pasaba por España, se preocupa de tantas cosas y su mente se pone en modo centrado, ¿no? Con foco pleno en ese acontecimiento que olvida todo lo demás, ¿no? Es como que unos días antes, ¿no? Inicias a plantearte toda la posibilidad de cosas que pueden ocurrir y trata de controlarlo todo para que no ocurra nada mal. Entonces, tu mente se enfoca tanto en esto que pierde el contacto de la realidad y cuando todo esto desaparece, es como si te cayeras de golpe, pum, nuevamente en la realidad y dijera, uy, ¿dónde estoy, no? He estado como ausente tanto tiempo y te da también esa sensación de estar desorientado, ¿no? Al margen de lo que es la vuelta a la rutina, como pasa en el síndrome postvacacional, ¿no? De decir, uf, ¿y ahora cuándo va a ser el próximo, no? Ahora me falta un año para las próximas vacaciones. Es una sensación muy parecida, ¿no? El hecho de haber ocupado tu mente tanto en eso, haberte, digamos, desconectado tanto de lo que es tu día a día, que en cuanto esto pase, vuelva a la rutina. Primero, te sientes desorientado. Segundo, empiezas a pensar, uy, me gustaría repetirlo, pero no puedes repetirlo. Y tercero, ¿cuándo va a ser el próximo? Uf, seguramente dentro de un montón de tiempo y no sé si tendré la suerte de revivir algo parecido, ¿no? Y entonces todo esto te da una sensación de nostalgia que muchas veces puede, si has tenido una relación a distancia con alguien, es parecido, ¿no? Yo también he tenido relaciones a distancia y recuerdo que los días que pasábamos juntos los esperábamos tanto que eran días idílicos, eran momentos muy bonitos, de alta conexión, de estar como en una burbuja. Y cuando claramente todo esto terminaba y cada uno volvía a su vida, ¿no? Era como una sensación de querer volver ahí y no poder, ¿no? Querer desear reproducir eso o que eso sea pronto, pero tener que necesariamente adecuarte a una realidad que te impone el tiempo de espera, que además es incierto de no saber cuándo va a ser la próxima vez, ¿no? Al margen de que esto puede, en parte, tener algunos ingredientes similares a lo que es la depresión postparto, ¿no? Porque la mente de una mujer antes del parto se centra mucho en el momento del parto y cuando todo esto pasa te genera una sensación de desorientación, ¿no? Y tener que hacerte con una realidad nueva. A la depresión postparto se añaden muchos otros factores, ¿vale? Pero ese es uno de ellos. Es uno que suma la depresión postparto. Se incluye el hecho de no reconocer tu cuerpo de repente, ¿no? De tener incluso unas secuelas físicas, de enfrentarte un montón de dudas acerca de cómo serás como madre, cómo va a ser la crianza, qué tipo de apoyos vas a tener. Puede tener muchísimos elementos, además de la descompensación hormonal, que también está ahí, ¿no? Pero sí que hay un ingrediente, que es un ingrediente mental, que es la ruptura con todo un momento previo que se acaba. En el momento en el que está el parto, en el momento en el que el ser humano, ¿no? El ser vivo, la criatura sale de tu cuerpo, se rompe un tipo de relación y se inicia a tener otro tipo de relación. Y esa ruptura es también una ruptura de esquemas mentales y la mente necesita reconstruir toda una serie de patrones de pensamiento, adaptarse a una nueva realidad, ¿no? En ese sentido sí que hay un ingrediente parecido. Y esos son los elementos que contribuyen en algunos fans, no solo de Taylor Swift, sino de otros artistas, a experimentar esa sensación de depresión que cuando luego lo comparas con todas aquellas personas como yo, que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de verlo, eso sí que te puede dar la depresión. Compárate si quieres superar ese momento con aquellas personas que se han quedado fuera, que son muchas más, que hubiesen querido ir y no pudieron porque no llegaron a tiempo a la entrada, se les bloqueó la pasarela de pago en el momento del pago, esto es lo que me pasó a mí, o no tiene la oportunidad porque el trabajo, por las situaciones personales o familiares, por limitaciones físicas o limitaciones económicas que le han impedido hacerse con una entrada. Esto es lo que te puedo decir al respecto de este pseudotrastorno, más bien un síndrome, podemos hablar de un síndrome, y que es muy parecido y lo reconocerás también en el síndrome postvacacional, sobre todo después de haber pasado esas vacaciones idílicas, que estabas anhelando, que habías idealizado ese viaje a las Maldivas, o quién sabe, esa aventura que tenías en tu mente y que habías construido durante tanto tiempo y que cuando lo consigues, como que ¡guau! Esto le pasó también, y tengo una... y hay un testimonio también, Edurne Passaban, la montañista, ha contado en varias de sus... yo he estado, la he conocido, y tengo una mención suya en uno de mis libros, y ella cuenta como después de los retos que ella se había planteado, y sobre todo por otras cuestiones más, ella de hecho tiene un intento de suicidio, nada más después de el... haber encumbrado, no recuerdo qué montaña, qué 8.000, ¿no? Entonces, esto sucede también para aquellas personas que se plantean retos tan grandes que cuando le han dedicado un tiempo, han hecho de eso la razón de su vida, incluso, y terminan, se acaba, lo han logrado, pero de repente esa sensación de, vale, ¿y ahora qué? No me había planificado qué iba a pasar después, porque estaba con la mente tan centrada en lo que tenía que hacer, que de repente esa desorientación me abruma, me hace sentir mal, altera mi química personal, y puede condicionar incluso mi comportamiento, ¿no? Y llevarme a... incluso pasar unos varios días encerrado en mi habitación con una sensación de nostalgia. A mí me pasaba de verano, en verano cuando era joven, en los campamentos de verano me pasaba 20 días, eran los momentos más felices de mi vida, 20 días fuera de mi casa, conociendo otras personas, y cuando llegaba, yo recuerdo que me pasaba como 3-4 días, le pasaba también a mi hermana, 3-4 días en la habitación de casa, no queriendo ver a nadie, ¿no? Como una sensación de desorientación. 20 días fuera de casa, en un lugar lejano, con una desconexión total de lo que eran elementos de tu vida, cuando vuelves te da como una sensación de vértigo, ¿eh? Sí. Bueno, este es el mecanismo psicológico que está detrás de la depresión postconcierto de Taylor Swift. Por mucho que pueda parecer extraño, es un fenómeno que se puede explicar, tal como has visto en este vídeo. Y cuéntame, ¿a ti te ha pasado alguna vez sufrir una depresión o un síndrome, por así decirlo, de malestar, desorientación, nostalgia, después de algún acontecimiento muy importante y muy feliz en tu vida? Cuéntame cuándo fue y cuál fue el motivo. Me gustaría saberlo, así nos conoceremos más. Este quizás es el vídeo más íntimo mío, pero creo que ayuda un poquito a comprender otras cuestiones de la vida y, bueno, ¿por qué no? A veces cambiar el registro de los vídeos y no hablar tanto siempre de política nos puede ayudar a conocernos mejor también. Con esto es todo. No olvides estar en un canal de psicología. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Compártelo con aquella persona que han estado en el concierto de Taylor. Seguramente se verán identificadas. Si no estás suscrito, suscrita, suscríbete. Y así se activa la campanita. Nos veremos en el próximo vídeo.